Un vuelo de carga 747 despega de Amsterdam Asciende sobre la ciudad densamente poblada De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión Ocho minutos más tarde el Jumbo se estrella contra un edificio de departamentos densamente poblado ¿Cómo pudo ocurrir que un vuelo de rutina se convierta en el peor accidente aéreo de Holanda? Ahora, utilizando un simulador avanzado por computadora Revelaremos qué fue lo que realmente hizo caer al vuelo 1862 de el A1 Los desastres no suceden por casualidad Son el resultado de una cadena de eventos críticos Aquí revelaremos los últimos segundos catastróficos Accidente aéreo en Amsterdam Europa Holanda Amsterdam A 15 kilómetros del centro de la ciudad Schiphol Uno de los aeropuertos con más movimiento del mundo Más de 600 aviones despegan o aterrizan aquí cada día Domingo 4 de octubre de 1992 2.40 de la tarde Un fanático de los aviones toma esta fotografía de un avión de carga israelí El A1-747 que llega desde Nueva York El Jumbo cargará y se reabastecerá de combustible antes de volar a Tel Aviv, Israel Como el vuelo 1862 de el A1 3 de la tarde La carga comienza supervisada por Jerry Plettenberg El gerente de operaciones de el A1 La carga de hoy incluye productos de consumo Pero algunas cajas están etiquetadas como mercadería peligrosa Jerry tiene idea de lo que contienen En los vuelos de carga de el A1 Vio una enorme variedad de equipos militares Helicópteros Apache, equipos de radar, alas de aviones, misiles, motores de aviones para modelos F-15 y F-16 Todas estas armas aprovisionan al ejército israelí Que está trabado en un conflicto con los militantes palestinos desde hace 45 años La crisis en curso hace que el A1 sea el objetivo supremo para los terroristas árabes Hace 7 años, gente armada abrió fuego sobre los pasajeros para registro de el A1 en Roma y Viena Matando a 19 personas La aerolínea está en alerta permanente por posibles ataques Guardias de seguridad armados vigilan atentamente a todos sus aviones y al personal Y antes de cargar la mercancía La hacen pasar a través de una cámara de presión Para hacer detonar cualquier bomba colocada por terroristas 5.20 de la tarde El vuelo 1862 pasó los controles de seguridad Ahora llega la tripulación para su inspección previa al vuelo El 747 tiene 13 años Pero aún tiene por lo menos 5 años de servicio útil antes de quedar fuera de servicio El capitán de 59 años, Yitzhak Fuchs, está al mando Como muchos pilotos de el A1, Fuchs es un veterano de la Fuerza Aérea Israelí, acostumbrado al combate Tiene en su haber 25.000 horas como piloto Volando junto con Fuchs se encuentra el ingeniero de vuelo Gedelia Sofier Y el copiloto Arnon Ohad, el novato de la tripulación Tiene solo 32 años y voló jumbos durante menos de un año El despegue del vuelo 1862 será supervisado por el controlador de tránsito aéreo más antiguo Enried van Opeinen El clima era maravilloso, se podía ver el otro extremo del mundo Todas las rutas de vuelo que entran y salen de Schiphol Pasan sobre zonas densamente pobladas de Ámsterdam Una de las barras de Bichlmer, 13 kilómetros al este En el centro de este se encuentra el enorme edificio de departamentos Grüneben Allí habitan casi 2.000 personas Entre ellas Marlene Trudeman, una enfermera y Guillermo, su hijo Todos los días pasan aviones por encima nuestro Después de un tiempo uno se acostumbra Guillermo celebrará su cumpleaños número 17 dentro de 5 días Es un adolescente típico, a quien le gusta la música pop y las películas de artes marciales Pero hoy fue a misa con su madre El departamento de los Trudeman se encuentra en el quinto piso del edificio Grüneben Marlene y su esposo Stanley son originarios de Surinam Una antigua colonia holandesa en Sudamérica Graciela, su hija de 14 años, es una joven popular y muy buena estudiante Siempre riendo, siempre feliz Una palabra positiva para todos Seis de la tarde En la pista 1 de Schiphol, el capitán Fuchs enciende los cuatro motores Pratt & Whitney del 747 Le pasa el mando a su joven copiloto Arnon Ohad Para darle más experiencia de vuelo en el 747 Seis minutos después de despegar El vuelo 1862 de El A1 se dirige hacia el este, sobre los barrios de las afueras de Amsterdam Ahora estamos volando 6.27 de la tarde y 30 segundos Los motores aún funcionan a toda potencia A medida que el jumbo asciende hacia los 2000 metros Todo funciona a la perfección La tripulación se prepara para el vuelo a Tel Aviv En menos de 5 horas estarán de regreso en su tierra con sus familias De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión Este comienza a perder altitud y se balancea violentamente hacia la derecha El capitán Fuchs toma los controles Lo tengo Lucha para estabilizar el jumbo Si no logra hacerlo, el avión comenzará a dar vueltas en espiral fuera de control El A1-1862 Mayday, tenemos una emergencia Luego de 30 segundos, el capitán Fuchs logra hacer volver al jumbo a una posición estable El ingeniero de vuelo, Sophia, observa los paneles de control tratando de encontrar qué es lo que funciona mal Segundos más tarde, otra crisis Los instrumentos muestran que ambos motores del ala derecha están averiados Esto es una pesadilla para un piloto El capitán Fuchs debe regresar a Sheeple rápidamente para un aterrizaje de emergencia Le dice a su copiloto O'Had Que necesita la pista más larga del aeropuerto Solicitamos la pista 27, la 27 para aterrizar El control de tránsito aéreo autoriza al jumbo para su regreso a Sheeple En ese caso el rumbo es 360 360 Comprendido La ruta de regreso hacia la pista 27 pasa por encima del barrio Biglmer, donde vive la familia Trudeman Ellos y miles de otras personas que se encuentran en la ruta de vuelo del avión averiado Desconocen el drama que se desarrolla en el cielo El vuelo 1862 de L-A-1 Un avión 747 totalmente cargado está gravemente dañado y pierde altura rápidamente L-A-1-1862 Mayday, tenemos una emergencia 6.30 de la tarde El equipo de bomberos toma posición en el aeropuerto Sheeple, donde el jumbo está por aterrizar en menos de 10 minutos El 747 debe realizar un giro de descenso sobre Amsterdam Para alcanzar la altitud correcta y alinearse para la pista 27 Su aproximación final lo llevará a pasar por encima del complejo de departamentos Grüneven Donde vive la familia Trudeman Marlene y Stanley deciden visitar a un amigo que vive cerca Les dicen a sus hijos Guillermo y Graciela que regresarán pronto 6.33 de la tarde y 35 segundos El controlador de tránsito aéreo Henter Brak autoriza al jumbo averiado a aterrizar en la pista 27 Faltan 20 kilómetros para aterrizar El 747 está a dos minutos del barrio Bihlmer Marlene y Stanley están a mitad de camino del departamento de su amigo Es una típica tarde de domingo Mucha gente está en sus casas con sus familias Todo estaba muy tranquilo afuera Se podía oír a los niños jugando Se podía ver a la gente paseando En este momento, cuando el capitán Fuchs levanta la nariz para reducir la velocidad del jumbo para aterrizar El avión vuelve a balancearse hacia la derecha Fuerza el timón hacia la izquierda Pero ahora el avión apenas responde El copiloto Ohad alerta a Schiphol Tenemos un problema de control ¿También problemas de control? La noticia le da escalofríos a Henter Brak Inmediatamente toma contacto con su colega Enriet van Opeinen Hank lo resumió por el intercomunicador y dijo Ahora están en un muy, muy serio problema 90 segundos más tarde Fuchs aún lucha por controlar el balanceo Pero cada vez es peor Y ahora el jumbo pierde altura rápidamente Está apenas a unos segundos del barrio Bihlmer Aquí, sin saber del peligro que se avecina Marlene y Stanley están cerca del departamento de su amigo Los jóvenes Guillermo y Graciela descansan en casa En el cuarto piso Al otro lado del edificio Grüneben André Bosch, de 31 años Escucha el ruido de motores de un avión que se aproxima Puedo describir un ruido que era cada vez más fuerte Y finalmente comenzó a rugir De pronto, el jumbo gira a un ángulo extremo de 90 grados Y da vueltas en espiral hacia Bihlmer Levanta los alerones Baja el tren de aterrizaje Está descendiendo, está descendiendo El rugir del avión ahora es ensordecedor André toma el teléfono para llamar al servicio de emergencia Segundos más tarde A apenas metros de su departamento Se desata una pesadilla Mire el tren de aterrizaje Cuando pasó volando frente a mi balcón Marlene y Stanley llegan al departamento de su amigo En un departamento del décimo piso Se encuentra Rinus de Han Un trabajador bancario de 36 años Que está por cenar Un chillido de su gato Hace que se acerque al balcón Se paraliza ante lo que ve Un jumbo 747 se dirige directo hacia su edificio Y pasar mi vida en un instante Desde mi niñez hasta ese momento Si, pensé que todo se terminaba 6.35 de la tarde y 42 segundos El vuelo 1862 de L-A1 Se estrella en el sexto piso del edificio de departamentos de 11 pisos Sentí un ruido terrible Era como si una puerta se cerrara de golpe Como una explosión El impacto deja inconsciente a Rinus El combustible del avión encendido Se extiende sobre docenas de departamentos El ruido del impacto proviene de la dirección del departamento de Marlene y Stanley Donde dejaron a sus hijos hace apenas unos minutos La pareja vuelve corriendo presa del terror Que terrible desastre golpeó a su vecindario ¿Están Guillermo y Graciela en peligro? El vuelo 1862 de L-A1 Un 747 cargado Se estrella en el sexto piso de un edificio de departamentos en Amsterdam 6.35 de la tarde y 47 segundos El controlador de tránsito aéreo Henter Brak Se da cuenta de que la señal del Jumbo se detuvo En Riet Van Opeinen En la torre de control Puede ver por qué Una columna de llamas y humo indica que el Jumbo se estrelló Marlene y Stanley Tweedeman corren hacia su casa De pronto entre los árboles Ven una pared de llamas muy alta Stan me dijo Marlene es nuestro apartamento Yo le respondí No, eso es imposible Me dijo Marlene Nuestros hijos Nuestros hijos Él gritaba Nuestros hijos Stanley se queda paralizado Pero Marlene corre hacia el edificio en llamas Encuentra la escalera y sube corriendo hasta el quinto piso Solo pensaba Necesito encontrar a mis hijos Necesito encontrarlos En el lugar exacto en donde estaba su departamento hay un abismo Un agujero en llamas No podía creer que mi casa hubiera desaparecido Me quedé allí paralizada Y pensaba No, estoy soñando ¡Graciela! ¡Guillermo! ¡No! De pronto a Marlene se le ocurrió que sus hijos Guillermo de 16 años y Graciela de 14 Pudieron escuchar el avión que se acercaba y escaparon Entonces comienza a buscarlos desesperadamente En el décimo piso El trabajador bancario Rhinus de Han vuelve en sí Va tambaleándose hacia la puerta de entrada Para su horror Esta no se mueve La onda expansiva del accidente hizo mover el marco Y dejó trabada la puerta Rhinus se da cuenta de que sobrevivió al accidente Pero ahora podría morir quemado No hay modo de escapar Ni siquiera su gato Mendels puede saltar desde el décimo piso Pensé que era el final Pensé que si salía sería un milagro El departamento de André Bosque se encuentra a 200 metros Se salvó del impacto Ahora André corre hacia el lugar del accidente para ver si puede ayudar Lo que vi fue el enorme corazón del incendio Vi las llamas salir de los departamentos André sabe que podría haber cientos de personas atrapadas o heridas Y muchas podrían morir antes de que lleguen los bomberos Sin pensar en su propia seguridad Abre a los golpes las puertas que están trabadas o cerradas Ingresar en algunos departamentos sería suicida Hay demasiadas llamas Pero en otros Logra rescatar a gente que fue vencida por el humo La gente del lugar aturdida Corre hacia la escena del accidente Marlene Truideman pregunta desesperadamente A todos los que encuentra cerca del lugar del accidente Alguien vio a sus dos hijos Guillermo y Graciela Aún atrapado en su departamento del décimo piso Rinus Dejan siente que la temperatura aumenta Mientras que el fuego arde furiosamente afuera En ese momento ya hacía 58 grados centígrados en mi casa El calor era insoportable Rinus teme que solo le quedan minutos para vivir Y no puede hacer nada Excepto rezar para que él y su gato sean rescatados Justo cuando piensa que está por desmayarse Entran los vecinos Logran sacarlo del infierno justo a tiempo 6.40 de la tarde Menos de 5 minutos después del accidente La primera de las 16 autobombas de toda Amsterdam Llega a la escena La valiente gente del lugar como André Vos Ya sacó a muchos sobrevivientes de la zona del accidente Ahora los bomberos se ocupan de la operación de rescate Y enfrentan al infierno Los equipos de noticias captan la escena Mientras los paramédicos comienzan a atender a los heridos 50 minutos después del accidente Marlene aún busca a sus hijos Pero nadie los vio La terrible verdad comienza a asumirse Ella saludó a Guillermo y a Graciela hace menos de una hora Y les prometió que regresaría pronto Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida En ese momento Me sentía como si estuviera muerta Me sentía muerta por dentro ¿Por qué tenía que ocurrir algo así? ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias sobre el desastre se difunden por todo el mundo 200 personas podrían haber muerto esta noche debido al peor desastre Que ocurrió en los Países Bajos El amanecer muestra un agujero enorme en el edificio El impacto destruyó 31 departamentos en 11 pisos El número oficial de muertos es 43 Incluyendo al capitán Fuchs y su tripulación La Junta de Seguridad de la Aviación de los Países Bajos Moviliza rápidamente a 8 investigadores Franz Erhardt es un antiguo miembro del equipo Fue piloto de aviones caza Y tiene 20 años de experiencia como investigador de accidentes aéreos Pero ahora se enfrenta a la peor pesadilla Uno espera que algo así no vuelva a ocurrir Pero entonces sucede Un gran avión cae en medio de una zona residencial Provocando muchas víctimas ¿Qué fue lo que desencadenó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Por qué el vuelo 747 voló estable durante 8 minutos después del Mayday? ¿Para luego caer en picada, sin advertencia alguna, en un edificio de departamentos densamente poblado? Ahora, volviendo atrás los hechos de aquel fatídico día Y ahondando en la investigación Podemos revelar lo que ocurrió con el vuelo 1862 de L-A-1 Un simulador avanzado por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede ir Al corazón de la zona del desastre El rumbo es 360, 360 Erhard verifica las grabaciones del controlador de tránsito aéreo en Sheepol Estas revelan que el copiloto Ohad Informó sobre una pérdida de potencia en ambos motores del ala derecha El número 3 y el número 4 están fuera de servicio Los investigadores saben que dos motores fallando al mismo tiempo Es algo que nunca ocurre El equipo comienza a sospechar sobre una razón siniestra que provocó la pérdida del avión israelí Desde el comienzo Pensábamos que el E-A-1 Posiblemente era un objetivo de los terroristas Los investigadores temen que el vuelo 1862 Fue derribado por una bomba terrorista o por un misil tierra-aire Y tienen un segundo misterio para resolver Si el jumbo fue atacado por un misil ¿Por qué se mantuvo en el aire durante 8 minutos? Disminuye la velocidad, levántalo Antes de caer al cielo Disminuye la velocidad, levántalo Para ver si se puede sostener la teoría del terrorismo Los investigadores necesitan encontrar los motores del jumbo y sus cajas negras Que registran los datos técnicos del vuelo y las conversaciones de la cabina de mando Pero esta es una tarea de enormes proporciones Aún cuando hubieran sobrevivido al accidente y al infierno de 1100 grados centígrados Ahora se encuentran enterradas bajo una montaña de escombros El avión se partió en tantos trozos en el impacto Que no sabíamos por dónde comenzar A la mañana siguiente, bien temprano Los equipos de investigación comienzan a buscar cuidadosamente en la montaña de restos Los investigadores saben que deben esperar mucho para encontrar pistas Entonces, un suceso inesperado Un policía fuera de servicio informa haber visto al vuelo 1862 Cuando ascendía por el espacio aéreo de Amsterdam Lo que les cuenta a los investigadores Les da una nueva pista electrizante Los investigadores no tienen pistas concretas para explicar por qué el vuelo 1862 de El A1 Se estrelló en un edificio de departamentos de Amsterdam Entonces, Jan Kaspers, un detective de la policía de Amsterdam Les cuenta una historia extraordinaria La tarde del desastre, él y un viejo amigo disfrutaban de un viaje en velero en el lago Goimer A 10 kilómetros al este de Amsterdam El barco estaba amarrado justo debajo de la ruta aérea desde el aeropuerto de Schiphol Del vuelo 1862 de El A1 A las 6.27 de la tarde estaban preparando la cena De pronto, escuchan una fuerte explosión ¿Qué fue eso? Una explosión Kaspers sube rápidamente a cubierta Ve al 747 en el cielo Debajo de este, ve caer dos objetos Primero pensé que eran paracaídas Y luego me di cuenta de que eran los motores del avión Esta es una revelación sorprendente El investigador de accidentes aéreos inmediatamente ordena a un equipo de buzos que registra el lago Goimer Recuperar los motores podría resolver el misterio Ahora estaba claro para los investigadores que los dos motores derechos no fallaron simplemente El número 3 y el número 4 están fuera de servicio Se desprendieron completamente del avión La tripulación que no podía ver los motores desde la cabina de mando No tenía idea de lo que había ocurrido Ahora existe un nuevo misterio que debe enfrentar el equipo ¿Qué pudo arrancar a los dos motores del 747 de 5 toneladas cada uno en forma simultánea? La posibilidad de un misil tierra-aire o una bomba terrorista ahora parece convincente Para probar esta teoría, los investigadores deben recuperar los motores del fondo del lago Goimer Y examinarlos en busca de pistas Aunque parezca increíble, después de algunas horas de búsqueda, un buzo tiene suerte Localiza un trozo enorme de un resto de avión El equipo inmediatamente lo identifica como el motor exterior del ala derecha del 747 Y existe otra pista que se encontró en tierra cerca del lago Trozos de un tramo de 10 metros del borde anterior de la misma ala Es la primera posibilidad que tiene el equipo de descubrir por qué los motores se desprendieron Llevan rápidamente los restos a los laboratorios Los científicos limpian los motores y los trozos del ala en busca de sustancias químicas utilizadas en explosivos Examinan el metal en busca de microfisuras reveladoras provocadas por los fragmentos de la explosión Les lleva dos días Pero el análisis no da ningún resultado Los investigadores no pueden encontrar pruebas de una explosión Ni ninguna otra pista que muestre por qué el motor se desprendió Es un callejón sin salida Ahora la única oportunidad de los investigadores para resolver el misterio Es encontrar el motor interior del 747 Con la esperanza de que tenga la clave O localizar una de las grabadoras de vuelo de la caja negra del avión en el lugar del accidente La armada holandesa se une en la búsqueda del motor interior Despliegan dos buques de rescate especializados Un sonar y más buzos Pero después de otros dos días no encuentran nada Con cada hora que pasa Las pruebas fundamentales se les escapan El agua podría comenzar a corroer las piezas Y por eso teníamos mucho interés en encontrarlo lo más rápido posible Las noticias son igualmente funestas en el lugar del accidente Los equipos de investigación no pueden encontrar pistas de ninguna de las cajas negras del 747 Para empeorar las cosas hay otro contratiempo A 24 horas del accidente El intendente de Amsterdam ordena limpiar el lugar con excavadoras y topadoras Se encuentra bajo una enorme presión pública para recuperar los cuerpos lo más rápidamente posible Erhard y su equipo no pueden hacer nada Su única opción es seguir los restos hasta su nuevo lugar Un vertedero de basura de Amsterdam Parece una tarea imposible Luego de tres días Erhard está en su oficina en Amsterdam Cuando recibe una llamada Es una buena noticia Uno de sus equipos encontró la grabadora de datos de vuelo del 747 Estábamos muy felices Finalmente pudimos dar un paso adelante en nuestra investigación Esta caja negra registra todos los datos técnicos fundamentales del avión Podría demostrar el gran adelanto que tan desesperadamente necesitan Pero cuando la abren la decepción es terrible La cinta en el interior de la grabadora está destruida en cuatro partes Y los datos de los últimos dos minutos y medio fundamentales del avión son indescifrables Envían la grabadora a especialistas en Washington DC en los Estados Unidos Es una posibilidad remota pero es la única esperanza Once días después del accidente El equipo de investigación toca a fondo Pero justo cuando los investigadores comienzan a desesperarse Una noticia extraordinaria Un buzo encuentra el motor interior semi enterrado en el barro Aún está sujeto al soporte que lo mantenía fijo al ala Erhard y su equipo están entusiasmados pero son cautos ¿Qué sucedería si el motor muestra tan poco como el primero? Está estropeado y muy abollado Pero no pueden ver pruebas claras de que fuera atacado por un misil Y cuando realizan las pruebas en busca de explosivos en este motor Una vez más no encuentran nada Los investigadores llegan a un momento decisivo Descartan un ataque terrorista como la causa del desastre De hecho no encuentran nada mal en el motor en sí Pero cuando examinan la cubierta de proa La cubierta exterior Rápidamente ven algo extraño Una abolladura Y sobre esta manchas de pintura negra ¿De dónde provienen? Envían la pintura para su análisis Pero aún deben descubrir por qué el motor interior se desprendió en primer lugar Debido a que el motor aún estaba sujeto al soporte La separación debió haber ocurrido en el punto donde estaba fijado el ala El equipo estudia el sistema de sujeción del motor 747 Cuatro accesorios sostienen los motores del ala En el centro de cada uno de ellos hay un perno de acero hueco de 14 centímetros de largo llamado perno fusible Los pernos fusibles son lo suficientemente fuertes como para llevar la carga de un motor de avión de 5 toneladas a toda potencia Pero en algunas circunstancias están realmente diseñados para fallar Si un motor sufre una crisis como un atascamiento mecánico o el golpe de un pájaro Puede vibrar violentamente Si las vibraciones se vuelven demasiado graves El motor podría desprenderse destruyendo el ala con consecuencias funestas Para evitar esto Los investigadores saben que todos los 747 Tienen un sistema de limitación de daños Cuando las vibraciones llegan a un punto crítico Los pernos fusibles están preparados para partirse Haciendo que el motor se desprenda sin causar daños Pero no existe ninguna indicación de que el motor interior sufriera una crisis Por lo tanto el equipo debe considerar una posibilidad escalofriante ¿Funcionó algo tan mal con el sistema de pernos fusibles que llevó a la catástrofe? El equipo examina el soporte que sujetaba el motor interior al ala Se concentran en lo que queda de los dos accesorios centrales Que llevan la mayor parte de la carga Los pernos fusibles ya no están Pero en uno de los accesorios Los investigadores encuentran algo intrigante La parte superior de la pieza que sostiene al perno está quebrada ¿Ocurrió esto cuando el motor impactó contra el lago o sucedió antes? Los especialistas en metalúrgica examinan la rotura y hacen un descubrimiento dramático Las marcas de tensión no son típicas de un impacto violento Revelan que la pieza se partió debido a que estaba sobrecargada Se dan cuenta de que esto solo puede suceder si el perno fusible que se encuentra en el interior Se rompe en un extremo Esto transferiría una tensión importante y fuerzas de torsión a la pieza al otro extremo Haciendo que ésta se rompa Los pernos fusibles están diseñados para partirse en ambos extremos Si la tensión en el motor llega a un punto crítico Erhard cree que una falla parcial solo puede significar una sola cosa Fatiga metálica en el perno fusible Es una teoría nueva y alarmante ¿Podría ocurrir que la fatiga metálica en los pernos de fusibles del motor sean la raíz del desastre? Pero Erhard sabe que el motor interior solo se desprendería si ambos pernos fusibles centrales fallaran Para probar su teoría Los investigadores deberán encontrar los pernos fusibles perdidos del otro accesorio central Las posibilidades de encontrar esa pieza diminuta en el lago Goimer son remotas La única esperanza de Erhard es que un fragmento importante aún estuviera sujeto al ala cuando el jumbo se estrelló Despliega a más de 20 trabajadores para buscar en el vertedero de basura Donde ahora se encuentran los restos del avión Nadie tiene demasiadas esperanzas El perno fusible perdido solo tenía 14 centímetros de largo Y podría verse destruido con el impacto Buscar las piezas fundamentales del soporte del ala Era como buscar una aguja en un pajar 48 horas después de comenzada la búsqueda no habían encontrado nada Entonces, el tercer día, uno de los equipos localiza una pieza de metal semi-escondida en la basura Es una parte del accesorio central perdido del motor interior Y aunque parezca increíble, aún hay un trozo de perno fusible adentro Los investigadores saben que esta podría ser la última oportunidad que tienen para resolver el misterio que oculta el desastre Observan el fragmento con un microscopio electrónico apenas llega del vertedero de basura Y encuentran la respuesta En la pared del perno fusible hay una grieta de 4 milímetros de profundidad Los dibujos alrededor de la falla muestran los indicios clásicos de fatiga metálica La falla comenzó a lo largo de las ranuras torneadas en el agujero central del perno hueco Es el gran adelanto por el que el equipo trabajó tanto para lograr Ya saben que fue la fatiga metálica la que hizo que fallaran los dos pernos fusibles centrales del motor interior Ahora tienen una prueba irrefutable de que el otro perno fusible central también estaba defectuoso Con cada vuelo, las grietas microscópicas de los pernos fusibles del motor interior se hacían cada vez más grandes El 4 de octubre de 1992 llegaron a un punto crítico A casi 2 mil metros de altura, con los motores a toda potencia, los pernos fusibles defectuosos fallaron Pero el equipo de investigación tiene que explicar por qué también se desprendió el motor exterior del 747 Es casi inconcebible que dos juegos de pernos fusibles pudieran fallar al mismo tiempo Entonces, reciben los resultados de la prueba de las manchas de pintura que se encontraron en la cubierta de proa del motor interior Las manchas son iguales a la pintura utilizada en la ojiva de la paleta del ventilador central del motor exterior Se dan cuenta de que existe sólo una posible explicación El motor interior funcionaba a toda potencia mientras el avión ascendía Por lo tanto, cuando se desprende, no lo hace sin causar daño Sale disparado hacia adelante Un instante más tarde se mueve hacia atrás Y casualmente golpea el motor exterior haciéndolo desprender del ala El impacto también rasgó un tramo de 10 metros del borde anterior del ala Los investigadores ahora saben que un accidente fuera de lo común Hizo que los dos motores del vuelo 1862 se desprendieran Se alerta a los fabricantes de los aviones Boeing Inmediatamente dan instrucciones a las líneas aéreas que operan mil aviones 747 en todo el mundo Que examinen todos los pernos fusibles y reemplacen los que estuvieran defectuosos Pero los traumatizados residentes del barrio Bihlmer Están desesperados por una respuesta a otro misterio muy importante ¿Por qué el avión se estrelló? Un 747 debería ser perfectamente capaz de volar con dos motores Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el vuelo 1862 De repente cayera en picada a apenas minutos de un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Schiphol? ¡Levanta los alerones! ¡Baja el tren de aterrizaje! Los investigadores estudian la parte del ala recuperada del lago Goimar Se ve claramente que este daño podría reducir el impulso del avión También se dan cuenta de que los controles de vuelo claves Perdieron potencia hidráulica cuando los motores se desprendieron Pero si este daño era lo suficientemente grave como para hacer caer al avión ¿Cómo hizo el capitán Fuchs para mantenerlo estable en el aire durante otros 8 minutos? Es una gran paradoja Entonces, 18 días después del accidente El equipo recibe buenas noticias Los expertos en los Estados Unidos recuperaron la información de la grabadora de datos de vuelo Las lecturas técnicas que contiene demuestran ser la pieza final del rompecabezas Revelan un detalle escalofriante sobre lo que provocó la caída del vuelo 1862 Los investigadores saben que la fatiga del metal hizo que uno de los motores del vuelo 1862 de el A1 Se desprendiera e impactara en un segundo motor El incidente también destrozó una parte del borde anterior del ala derecha E inutilizó los controles claves Mayday, Mayday, tenemos una emergencia Pero se vio que el daño no fue lo suficientemente grave como para hacer caer el avión de inmediato ¿Por qué de repente comenzó a girar en espiral fuera de control, 8 minutos después del Mayday? El equipo convoca al piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico Herr Tickler Para encontrar la respuesta Analiza miles de lecturas técnicas de la grabadora de datos de vuelo del 747 Después de 8 meses de duro trabajo Tickler tiene una nueva visión de lo que ocurrió con el vuelo 1862 Por primera vez puede explicar la compleja relación entre la pérdida de los motores, el ala destrozada y los controles dañados Descubre que a pesar de que el avión averiado todavía podía volar Sería inevitable el impacto cuando tratara de aterrizar La tripulación no podía hacer nada más Estaban condenados a estrellarse El análisis de los datos de vuelo finalmente revela por qué el vuelo 1862 de el A1 cayó en picada sin advertencia alguna Después de que los pilotos lo mantuvieron en el aire durante 8 minutos Y cómo cientos de personas en tierra quedaron a segundos del desastre 8 minutos para el desastre Los pernos fusibles defectuosos que sostienen el motor interior del ala Hacen que el avión pierda no uno, sino dos motores Esta catástrofe también daña un tramo de 10 metros del borde anterior del ala Provocando un trastorno serio en el flujo de aire sobre esta Esto reduce el impulso del lado derecho Y hace que el 747 se balancee hacia la derecha El capitán Fuchs también perdió dos sistemas hidráulicos que controlan los aparatos antivuelco claves Solo logra estabilizar el jumbo forzando a los controles restantes hasta el límite El análisis de los datos de vuelo revela que la velocidad de aire normal de 500 kilómetros es la clave Es lo suficientemente alta como para obtener bastante impulso del ala derecha Para mantenerlos en el aire 39 segundos para el impacto Están a 5 kilómetros del complejo de departamentos Bitlmer Ahora el capitán levanta la nariz del jumbo para disminuir la velocidad del avión para aterrizar Sin saber que este procedimiento de rutina le traería consecuencias fatales Los datos de vuelo revelan que este cambio en el ángulo Empeora el trastorno en el flujo de aire El resultado es una pérdida mayor del impulso sobre este lado del avión Que nuevamente comienza a balancearse El capitán Fuchs lucha por mantenerlo nivelado Pero la velocidad del aire ahora descendió a menos de 470 kilómetros Reduciendo aún más el impulso Esta vez los controles dañados no pueden salvarlo Tenemos problemas de control 30 segundos para el desastre Debido a que el balanceo y la pérdida del impulso llegan a un punto crítico El jumbo de 338 toneladas cae en picada hacia la tierra ¡Baja el tren de aterrizaje! El A-1-1-8-6-2 está descendiendo El vuelo 1-8-6-2 de El A-1 cae en picada desde 760 metros Fallas microscópicas en dos piezas de 14 centímetros de largo Llevan a la muerte a 43 personas Los rescatistas encontraron los cuerpos de Guillermo de 16 años Y de Graciela de 14 a la mañana siguiente del accidente A sólo metros de donde se encontraba su apartamento Los expertos médicos creen que murieron en el acto Después del desastre, Marlene y Stanley, los padres de los jóvenes, se mudaron a otra parte de Ámsterdam No podían soportar vivir en la zona donde murieron sus hijos No es fácil perder a los hijos Pero se sacan fuerzas de los buenos momentos que pasamos con ellos Nadie puede quitarme los recuerdos desde el nacimiento hasta su muerte Sé que están aquí Siento su presencia Hay un buen ambiente Los departamentos de la zona del accidente fueron demolidos Pero quedaron sus cimientos En un lugar cercano hay un monumento permanente para las víctimas Pero el desastre también deja otro legado La empresa Boeing Reforzó todas las fijaciones de los motores del 747 Incluyendo los pernos fusibles También lleva a cabo un régimen de control más riguroso Con un nuevo aparato de ultrasonido para detectar la fatiga del metal Los cambios que surgen a partir del accidente de Sheepol Hacen que los aviones 747 que vuelan en la actualidad Sean más seguros El líder de la manada Andrés sabe que podría haber cientos de personas atrapadas o heridas Y muchas podrían morir antes de que lleguen los bomberos Sin pensar en su propia seguridad Abre a los golpes las puertas que están trabadas o cerradas Ingresar en algunos departamentos sería suicida Hay demasiadas llamas Pero en otros logra rescatar a gente que fue vencida por el humo La gente del lugar aturdida corre hacia la escena del accidente Marlene Truideman pregunta desesperadamente a todos los que encuentra cerca del lugar del accidente Alguien vio a sus dos hijos, Guillermo y Graciela Aún atrapado en su departamento del décimo piso Rinus Dejan siente que la temperatura aumenta Mientras que el fuego arde furiosamente afuera En ese momento ya hacía 58 grados centígrados en mi casa El calor era insoportable Rinus teme que solo le quedan minutos para vivir Y no puede hacer nada Excepto rezar para que él y su gato sean rescatados Justo cuando piensa que está por desmayarse Entran los vecinos Logran sacarlo del infierno justo a tiempo 6.40 de la tarde Menos de 5 minutos después del accidente La primera de las 16 autobombas de toda Amsterdam llega a la escena La valiente gente del lugar como André Vos Ya sacó a muchos sobrevivientes de la zona del accidente Ahora los bomberos se ocupan de la operación de rescate Y enfrentan al infierno Los equipos de noticias captan la escena Mientras los paramédicos comienzan a atender a los heridos 50 minutos después del accidente Marlene aún busca a sus hijos Pero nadie los vio La terrible verdad comienza a asumirse Ella saludó a Guillermo y a Graciela hace menos de una hora Y les prometió que regresaría pronto Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida En ese momento Esta caja negra registra todos los datos técnicos fundamentales del avión Podría demostrar el gran adelanto que tan desesperadamente necesitan Pero cuando la abren la decepción es terrible La cinta en el interior de la grabadora está destruida en cuatro partes Y los datos de los últimos dos minutos y medio fundamentales del avión son indescifrables Envían la grabadora a especialistas en Washington D.C. en los Estados Unidos Es una posibilidad remota pero es la única esperanza 11 días después del accidente el equipo de investigación toca a fondo Pero justo cuando los investigadores comienzan a desesperarse Una noticia extraordinaria Un buzo encuentra el motor interior semi enterrado en el barro Aún está sujeto al soporte que lo mantenía fijo al ala Erhard y su equipo están entusiasmados pero son cautos ¿Qué sucedería si el motor muestra tan poco como el primero? Está estropeado y muy abollado Pero no pueden ver pruebas claras de que fuera atacado por un misil Y cuando realizan las pruebas en busca de explosivos en este motor Una vez más no encuentran nada Los investigadores llegan a un momento decisivo Descartan un ataque terrorista como la causa del desastre De hecho no encuentran nada mal en el motor en sí Pero cuando examinan la cubierta de proa La cubierta exterior Rápidamente ven algo extraño Una abolladura Y sobre esta manchas de pintura negra ¿De dónde provienen? Envían la pintura para su análisis Pero aún deben descubrir por qué el motor interior se desprendió en primer lugar Debido a que el motor aún estaba sujeto al soporte La separación debió haber ocurrido en el punto donde estaba fijado el ala El equipo estudia el sistema de sujeción del motor 747 Cuatro accesorios sostienen los motores del ala En el centro de cada uno de ellos hay un perno de acero hueco de 14 centímetros de largo llamado perno fusible Los pernos fusibles son lo suficientemente fuertes como para llevar la carga de un motor de avión de 5 toneladas a toda potencia Pero en algunas circunstancias están realmente diseñados para fallar Si un motor sufre una crisis como un atascamiento mecánico o el golpe de un pájaro Puede vibrar violentamente Si las vibraciones se vuelven demasiado graves El motor podría desprenderse destruyendo el ala con consecuencias funestas Para evitar esto ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias sobre el desastre se difunden por todo el mundo 200 personas podrían haber muerto esta noche debido al peor desastre que ocurrió en los Países Bajos El amanecer muestra un agujero enorme en el edificio El impacto destruyó 31 departamentos en 11 pisos El número oficial de muertos es 43 Incluyendo al capitán Fuchs y su tripulación La Junta de Seguridad de la Aviación de los Países Bajos Moviliza rápidamente a 8 investigadores Franz Erhardt es un antiguo miembro del equipo Fue piloto de aviones caza y tiene 20 años de experiencia como investigador de accidentes aéreos Pero ahora se enfrenta a la peor pesadilla Uno espera que algo así no vuelva a ocurrir Pero entonces sucede Un gran avión cae en medio de una zona residencial provocando muchas víctimas ¿Qué fue lo que desencadenó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Por qué el vuelo 747 voló estable durante 8 minutos después del Mayday? ¿Para luego caer en picada, sin advertencia alguna, en un edificio de departamentos densamente poblado? Ahora, volviendo atrás los hechos de aquel fatídico día Y ahondando en la investigación Podemos revelar lo que ocurrió con el vuelo 1862 de L-A-1 Un simulador avanzado por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede ir Al corazón de la zona del desastre El rumbo es 360, 360 Erhardt verifica las grabaciones del controlador de tránsito aéreo en Sheepol Estas revelan que el copiloto Ohad Informó sobre una pérdida de potencia en ambos motores del ala derecha El número 3 y el número 4 están fuera de servicio Los investigadores saben que dos motores fallando al mismo tiempo es algo que nunca ocurre El equipo comienza a sospechar sobre una razón siniestra que provocó la pérdida del avión israelí Desde el comienzo, pensábamos que el EA-1 posiblemente era un objetivo de los terroristas Los investigadores temen que el vuelo 1862 fue derribado por una bomba terrorista o por un misil tierra-aire Y tienen un segundo misterio para resolver Si el jumbo fue atacado por un misil, ¿por qué se mantuvo en el aire durante 8 minutos? Disminuye la velocidad, levántalo Antes de caer al cielo Disminuye la velocidad, levántalo Para ver si se puede sostener la vida dentro de 5 días Es un adolescente típico, a quien le gusta la música pop y las películas de artes marciales Pero hoy fue a misa con su madre El departamento de los Truidemann se encuentra en el quinto piso del edificio Gröniven Marlene y su esposo Stanley son originarios de Surinam Una antigua colonia holandesa en Sudamérica Graciela, su hija de 14 años, es una joven popular y muy buena estudiante Siempre riendo, siempre feliz Una palabra positiva para todos 6 de la tarde En la pista 1 de Sheepall El capitán Fuchs enciende los cuatro motores Pratt & Whitney del 747 Le pasa el mando a su joven copiloto Arnon Ohad Para darle más experiencia de vuelo en el 747 6 minutos después de despegar El vuelo 1862 de LA1 se dirige hacia el este Sobre los barrios de las afueras de Amsterdam Ahora estamos volando 6.27 de la tarde y 30 segundos Los motores aún funcionan a toda potencia A medida que el jumbo asciende hacia los 2.000 metros Todo funciona a la perfección La tripulación se prepara para el vuelo a Tel Aviv En menos de 5 horas estarán de regreso en su tierra con sus familias De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión Este comienza a perder altitud y se balancea violentamente hacia la derecha El capitán Fuchs toma los controles Lo tengo Lucha para estabilizar el jumbo Si no logra hacerlo El avión comenzará a dar vueltas en espiral fuera de control El A1-1862 Mayday, tenemos una emergencia Luego de 30 segundos el capitán Fuchs logra hacer volver al jumbo a una posición estable El ingeniero de vuelo, Sophia, observa los paneles de control tratando de encontrar qué es lo que funciona mal Segundos más tarde, otra crisis Los instrumentos muestran que ambos motores del ala derecha están averiados Esto es una pesadilla para un piloto El capitán Fuchs debe regresar a Sheeple rápidamente para un aterrizaje de emergencia Le dice a su copiloto, O'Had, que necesita la pista más larga del aeropuerto Solicitamos la pista 27, la 27 para aterrizar El control de tránsito aéreo autoriza al jumbo para su regreso a Sheeple En ese caso el rumbo es 360 360 Comprendido Un vertedero de basura de Amsterdam Parece una tarea imposible Luego de 3 días, Erhard está en su oficina en Amsterdam cuando recibe una llamada Es una buena noticia Uno de sus equipos encontró la grabadora de datos de vuelo del 747 Estábamos muy felices Finalmente pudimos dar un paso adelante en nuestra investigación Esta caja negra registra todos los datos técnicos fundamentales del avión Podría demostrar el gran adelanto que tan desesperadamente necesitan Pero cuando la abren la decepción es terrible La cinta en el interior de la grabadora está destruida en cuatro partes Y los datos de los últimos dos minutos y medio fundamentales del avión son indescifrables Envían la grabadora a especialistas en Washington DC en los Estados Unidos Es una posibilidad remota pero es la única esperanza 11 días después del accidente el equipo de investigación toca a fondo Pero justo cuando los investigadores comienzan a desesperarse Una noticia extraordinaria Un buzo encuentra el motor interior semi enterrado en el barro Aún está sujeto al soporte que lo mantenía fijo al ala Erhard y su equipo están entusiasmados pero son cautos ¿Qué sucedería si el motor muestra tan poco como el primero? Está estropeado y muy abollado Pero no pueden ver pruebas claras de que fuera atacado por un misil Y cuando realizan las pruebas en busca de explosivos en este motor Una vez más no encuentran nada Los investigadores llegan a un momento decisivo Descartan un ataque terrorista como la causa del desastre De hecho no encuentran nada mal en el motor en sí Pero cuando examinan la cubierta de prueba La cubierta exterior Rápidamente ven algo extraño Una abolladura Y sobre esta manchas de pintura negra ¿De dónde provienen? Envían la pintura para su análisis Pero aún deben descubrir por qué el motor interior se desprendió en primer lugar Debido a que el motor aún estaba sujeto al soporte La separación debió haber ocurrido en el punto donde estaba fijado el ala El equipo estudia el sistema de sujeción del motor 747 Cuatro accesorios sostienen los motores del ala En el centro de cada uno de ellos hay un perno de acero hueco de 14 centímetros de largo llamado perno fusible Los pernos fusibles son pensar en su propia seguridad Abre a los golpes las puertas que están trabadas o cerradas Ingresar en algunos departamentos sería suicida Hay demasiadas llamas Pero en otros Logra rescatar a gente que fue vencida por el humo La gente del lugar aturdida Corre hacia la escena del accidente Marlene Truideman pregunta desesperadamente a todos los que encuentra cerca del lugar del accidente ¿Alguien vio a sus dos hijos, Guillermo y Graciela? Aún atrapado en su departamento del décimo piso Rinus de Han siente que la temperatura aumenta mientras que el fuego arde furiosamente afuera En ese momento ya hacía 58 grados centígrados en mi casa El calor era insoportable Rinus teme que solo le quedan minutos para vivir Y no puede hacer nada Excepto rezar para que él y su gato sean rescatados Justo cuando piensa que está por desmayarse Entran los vecinos Logran sacarlo del infierno justo a tiempo 6.40 de la tarde Menos de 5 minutos después del accidente La primera de las 16 autobombas de toda Amsterdam llega a la escena La valiente gente del lugar como André Vos Ya sacó a muchos sobrevivientes de la zona del accidente Ahora los bomberos se ocupan de la operación de rescate y enfrentan al infierno Los equipos de noticias captan la escena Mientras los paramédicos comienzan a atender a los heridos 50 minutos después del accidente Marlene aún busca a sus hijos Pero nadie los vio La terrible verdad comienza a asumirse Ella saludó a Guillermo y a Graciela hace menos de una hora Y les prometió que regresaría pronto Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida En ese momento Me sentía como si estuviera muerta Me sentía muerta por dentro ¿Por qué tenía que ocurrir algo así? ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias de Guillermo y a Graciela hace menos de una hora Y les prometió que regresaría pronto Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida En ese momento Me sentía como si estuviera muerta Me sentía muerta por dentro ¿Por qué tenía que ocurrir algo así? ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias sobre el desastre se difunden por todo el mundo 200 personas podrían haber muerto esta noche Debido al peor desastre que ocurrió en los Países Bajos El amanecer muestra un agujero enorme en el edificio El impacto destruyó 31 departamentos en 11 pisos El número oficial de muertos es 43 Incluyendo al capitán Fuchs y su tripulación La Junta de Seguridad de la Aviación de los Países Bajos Moviliza rápidamente a 8 investigadores Franz Erhardt es un antiguo miembro del equipo Fue piloto de aviones caza y tiene 20 años de experiencia Como investigador de accidentes aéreos Pero ahora se enfrenta a la peor pesadilla Uno espera que algo así no vuelva a ocurrir Pero entonces sucede Un gran avión cae en medio de una zona residencial Provocando muchas víctimas ¿Qué fue lo que desencadenó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Por qué el vuelo 747 voló estable durante 8 minutos después del Mayday? ¿Para luego caer en picada, sin advertencia alguna, en un edificio de departamentos densamente poblado? Ahora, volviendo atrás los hechos de aquel fatídico día Y ahondando en la investigación Podemos revelar lo que ocurrió con el vuelo 1862 de L-A-1 Un simulador avanzado por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede ir Al corazón de la zona del desastre El rumbo es 360 360 Erhard verifica las grabaciones del controlador de tránsito aéreo en Sheepol Estas revelan que el copiloto Ohad Informó sobre una pérdida de potencia en ambos motores del ala derecha El número 3 y el número 4 están fuera de servicio Los investigadores saben que dos motores fallando al mismo tiempo Es algo que nunca ocurre El equipo comienza a sospechar sobre una razón siniestra Que provocó la pérdida del avión israelí Desde el comienzo Pensábamos que el EA-1 Posiblemente era un objetivo de los terroristas Los fusibles son lo suficientemente fuertes Como para llevar la carga de un motor de avión de 5 toneladas a toda potencia Pero en algunas circunstancias están realmente diseñados para fallar Si un motor sufre una crisis como un atascamiento mecánico O el golpe de un pájaro Puede vibrar violentamente Si las vibraciones se vuelven demasiado graves El motor podría desprenderse destruyendo el ala con consecuencias funestas Para evitar esto Los investigadores saben que todos los 747 Tienen un sistema de limitación de daños Cuando las vibraciones llegan a un punto crítico Los pernos fusibles están preparados para partirse Haciendo que el motor se desprenda sin causar daños Pero no existe ninguna indicación de que el motor interior sufriera una crisis Por lo tanto el equipo debe considerar una posibilidad escalofriante ¿Funcionó algo tan mal con el sistema de pernos fusibles que llevó a la catástrofe? El equipo examina el soporte que sujetaba el motor interior al ala Se concentran en lo que queda de los dos accesorios centrales Que llevan la mayor parte de la carga Los pernos fusibles ya no están Pero en uno de los accesorios Los investigadores encuentran algo intrigante La parte superior de la pieza que sostiene al perno está quebrada ¿Ocurrió esto cuando el motor impactó contra el lago o sucedió antes? Los especialistas en metalúrgica examinan la rotura Y hacen un descubrimiento dramático Las marcas de tensión no son típicas de un impacto violento Revelan que la pieza se partió debido a que estaba sobrecargada Se dan cuenta de que esto solo puede suceder Si el perno fusible que se encuentra en el interior Se rompe en un extremo Esto transferiría una tensión importante Y fuerzas de torsión a la pieza al otro extremo Haciendo que ésta se rompa Los pernos fusibles están diseñados para partirse en ambos extremos Si la tensión en el motor llega a un punto crítico Erhard cree que una falla parcial Solo puede significar una sola cosa Fatiga metálica en el perno fusible Es una teoría nueva y alarmante ¿Podría ocurrir que la fatiga metálica en los pernos de fusibles del motor Sea la raíz del desastre? Pero Erhard sabe que el motor interior Solo se desprendería si ambos pernos fusibles centrales fallaran Para probar su teoría Los investigadores deberán encontrar los pernos fusibles perdidos del otro accesorio central Las posibilidades de encontrar esa pieza diminuta en el lago Goimar son remotas Los investigadores saben que ésta podría ser la última oportunidad que tienen para resolver el misterio que oculta el desastre Observan el fragmento con un microscopio electrónico apenas llega del vertedero de... Y encuentran la respuesta En la pared del perno fusible hay una grieta de 4 milímetros de profundidad Los dibujos alrededor de la falla muestran los indicios clásicos de fatiga metálica La falla comenzó a lo largo de las ranuras torneadas en el agujero central del perno hueco Es el gran adelanto por el que el equipo trabajó tanto para lograr Ya saben que fue la fatiga metálica la que hizo que fallaran los dos pernos fusibles centrales del motor interior Ahora tienen una prueba irrefutable de que el otro perno fusible central también estaba defectuoso Con cada vuelo, las grietas microscópicas de los pernos fusibles del motor interior se hacían cada vez más grandes El 4 de octubre de 1992 llegaron a un punto crítico A casi 2 mil metros de altura, con los motores a toda potencia, los pernos fusibles defectuosos fallaron Pero el equipo de investigación tiene que explicar por qué también se desprendió el motor exterior del 747 Es casi inconcebible que dos juegos de pernos fusibles pudieran fallar al mismo tiempo Entonces reciben los resultados de la prueba de las manchas de pintura Que se encontraron en la cubierta de proa del motor interior Las manchas son iguales a la pintura utilizada en la ojiva de la paleta del ventilador central del motor exterior Se dan cuenta de que existe solo una posible explicación El motor interior funcionaba a toda potencia mientras el avión ascendía Por lo tanto, cuando se desprende, no lo hace sin causar daño Sale disparado hacia adelante Un instante más tarde se mueve hacia atrás Y casualmente golpea el motor exterior haciéndolo desprender del ala El impacto también rasgó un tramo de 10 metros del borde anterior del ala Los investigadores ahora saben que un accidente fuera de lo común Hizo que los dos motores del vuelo 1862 se desprendieran Se alerta a los fabricantes de los aviones Boeing Inmediatamente dan instrucción y comienzan a atender a los heridos 50 minutos después del accidente, Marlene aún busca a sus hijos Pero nadie los vio La terrible verdad comienza a asumirse Ella saludó a Guillermo y a Graciela hace menos de una hora Y les prometió que regresaría pronto Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida En ese momento Me sentía como si estuviera muerta Me sentía muerta por dentro ¿Por qué tenía que ocurrir algo así? ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias sobre el desastre se difunden por todo el mundo 200 personas podrían haber muerto esta noche debido al peor desastre Que ocurrió en los Países Bajos El amanecer muestra un agujero enorme en el edificio El impacto destruyó 31 departamentos en 11 pisos El número oficial de muertos es 43 Incluyendo al capitán Fuchs y su tripulación La Junta de Seguridad de la Aviación de los Países Bajos Moviliza rápidamente a 8 investigadores Franz Erhardt es un antiguo miembro del equipo Fue piloto de aviones caza y tiene 20 años de experiencia Como investigador de accidentes aéreos Pero ahora se enfrenta a la peor pesadilla Uno espera que algo así no vuelva a ocurrir Pero entonces sucede Un gran avión cae en medio de una zona residencial Provocando muchas víctimas ¿Qué fue lo que desencadenó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Por qué el vuelo 747 voló estable durante 8 minutos después del Mayday? ¿Para luego caer en picada, sin advertencia alguna, en un edificio de departamentos densamente poblado? Ahora, volviendo atrás los hechos de aquel fatídico día Y ahondando en la investigación Podemos revelar lo que ocurrió con el vuelo 1862 de L-A-1 Un simulador avanzado por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede ir Al corazón de la zona del desastre El rumbo es 360 360 Erhard verifica las grabaciones del controlador de tránsito aéreo en Schiphol Estas revelan que el copiloto OHAD Info para los terroristas árabes Hace 7 años, gente armada abrió fuego sobre los pasajeros para registro de L-A-1 en Roma y Viena Matando a 19 personas La aerolínea está en alerta permanente por posibles ataques Guardias de seguridad armados vigilan atentamente a todos sus aviones y al personal Y antes de cargar la mercancía La hacen pasar a través de una cámara de presión Para hacer detonar cualquier bomba colocada por terroristas 5.20 de la tarde El vuelo 1862 pasó los controles de seguridad Ahora llega la tripulación para su inspección previa al vuelo El 747 tiene 13 años Pero aún tiene por lo menos 5 años de servicio útil antes de quedar fuera de servicio El capitán de 59 años, Yitzhak Fuchs, está al mando Como muchos pilotos de L-A-1, Fuchs es un veterano de la Fuerza Aérea Israelí, acostumbrado al combate Tiene en su haber 25.000 horas como piloto Volando junto con Fuchs se encuentra el ingeniero de vuelo Gedelia Sofier Y el copiloto Arnon Ohad El novato de la tripulación Tiene solo 32 años y voló jumbos durante menos de un año El despegue del vuelo 1862 será supervisado por el controlador de tránsito aéreo más antiguo En Riet van Opeinen El clima era maravilloso, se podía ver el otro extremo del mundo Todas las rutas de vuelo que entran y salen de Schiphol Pasan sobre zonas densamente pobladas de Ámsterdam Una de las barras de Bichlmer, 13 kilómetros al este En el centro de este se encuentra el enorme edificio de departamentos Grüneven Allí habitan casi 2.000 personas Entre ellas Marlene Trudeman, una enfermera Y Guillermo, su hijo Todos los días pasan aviones por encima nuestro Después de un tiempo uno se acostumbra Guillermo celebrará su cumpleaños número 17 dentro de 5 días Es un adolescente típico A quien le gusta la música pop y las películas de artes marciales Pero hoy fue a misa con su madre El departamento de los Trudeman se encuentra en el quinto piso del edificio Grüneven Marlene y su esposo Stanley son originarios de Surinam Una antigua colonia holandesa en Sudamérica Graciela, su hija de 14 años, es una joven popular y muy buena estudiante Siempre riendo, siempre feliz Una palabra positiva para todos Seis de la tarde